El Instituto Raimon siempre ha sido el instituto protagonista en todas las historias de Inazuma Eleven, pero para el nuevo juego de la franquicia, Level 5 ha decidido ser un poco más innovador y no seguir con esta tradición, ya que a diferencia del resto de videojuegos, en esta nueva aventura el Raimon cumplirá con el papel de ser el rival principal de nuestros jugadores. El equipo del Raimon llevaría varios años dominando todas las competiciones realizadas en el país, y en Inazuma Eleven Victory Road, nosotros, como managers del equipo del Softirrus, tendremos que plantar cara a un equipo invencible, liderado por el protagonista del video de hoy, Darian Moonward, el capitán y el artífice de llevar al nuevo Raimon a la cima del fútbol. Pero ahora bien, ¿quién es este chico tan desconocido? En el video de hoy hablaremos sobre todo lo que sabemos de Darian y teorizaremos sobre la posible historia que desempeñará en este nuevo juego. Darian fue mostrado por primera vez en uno de los trailers del nuevo juego para enseñar a la comunidad los avances del proyecto. Esta aparece en una escena junto a Harper Evans, el hijo del legendario Mark Evans del que seguramente hablemos en el próximo video. Por lo que pudimos ver en esta primera escena, Darian será un chico bastante tranquilo y confiado. Más tarde aparecería en la cinemática final de la beta de Inazuma Eleven Victory Road, donde se le puede apreciar dirigiendo a sus compañeros del Raimon en el partido contra el Instituto Northbright. Junto a Harper estos dos jugadores han sido los más destacados de este equipo, y por lo que seguramente sean los que más protagonismo tengan del Raimon en la historia de Victory Road. Por ahora los datos que tenemos sobre Darian han sido bastante escasos, así que aquí es donde entran las teorías que he pensado sobre este personaje. Pero no sin antes analizar un poco por encima la personalidad de Darian y definir qué características destacaría de este personaje. En primer lugar, creo que Darian Moonguard será un chico sereno y confiado que no tendrá problemas para controlar y gestionar situaciones en las que esté bajo una gran presión. Además, el estatus en el que está actualmente el Instituto Raimon de tener uno de los equipos de fútbol más fuertes de todo el país, le hará tener esa confianza que tal vez en algún momento de la historia veamos derrumbarse en algún partido en el que el Raimon termine perdiendo, como puede llegar a ser el partido contra el Instituto South Cirrus. La capacidad de liderazgo también será algo determinante en la personalidad de Darian. Como ya sabemos, este personaje será el capitán del nuevo equipo de fútbol del Raimon, un equipo invencible y que muy pocos equipos le han podido plantar cara. Todo esto se deberá al papel de Darian como líder del Raimon y la capacidad para gestionar el estilo de juego de sus compañeros. Por último, no sé si seré el único que lo piensa, pero creo que este personaje tendrá un trasfondo un tanto oscuro y misterioso. Algo que de primeras creo que nadie se esperará, pero que dará la sorpresa cuando se revele en los acontecimientos de la historia. Pero tranquilos, que a continuación hablaremos de las distintas teorías que tengo sobre este personaje y el porqué de esta última característica. Bien, vamos a ir directos al grano, llega el momento que todos esperáis. Las teorías. Ya sabemos que Darian Munguar será un jugador y personaje clave en el desarrollo de la historia del Instituto Raimon. Estoy bastante seguro de que gran parte de los logros y títulos que haya obtenido el Raimon a lo largo de estos últimos años han sido gracias a Darian y la forma en la que lidera a su equipo desde el centro del campo. En un inicio creo que todos pensábamos que este personaje sería el otro delantero que acompañaría a Harper en el ataque del equipo. Pero parece ser que finalmente Darian jugará en el medio centro del campo para guiar a sus compañeros y actuar como el nuevo virtuoso del Raimon. De hecho, es en la última escena de la beta del juego donde pudimos ver como el entrenador del Raimon comenta que la estrategia que utilizan en todos los partidos es que el propio Darian se encargue el solo del equipo. Es más, el siguiente punto que quería tratar es el del entrenador del Raimon. Y es que por lo poco que hemos podido ver de él, creo que a todos los que hemos jugado la beta de Inazuma Eleven Victory Road nos ha dado la sensación de que este hombre formará parte de la trama del villano de esta historia. A pesar de que aún no sabemos nada sobre el posible villano de Inazuma Eleven Victory Road, no me extrañaría que el Raimon estuviese siendo manipulado por una entidad externa al propio instituto, la cual tiene de infiltrado a este entrenador para poder controlar a los jugadores del equipo más fuerte del país. Tal vez una trama similar a la de la selección de Brasil de Inazuma Eleven 3 con la organización criminal de Zuland Reis. No creo que sea algo tan extremo como la situación de Mac Rovingo y los jugadores de la selección de Os Reis, en la que todos los integrantes estaban amenazados, pero sí que apostaría porque algún jugador del equipo fuese con pinche el entrenador del Raimon y esta hipotética entidad que tiene manipulado al equipo. Y aquí es donde entra Darian Moonguar. ¿Recordáis antes cuando he descrito a Darian como un personaje misterioso? Bien, pues a este punto del vídeo es a donde quería llegar. ¿No os fascinaría que este personaje fuese el cómplice de toda la actividad relacionada por el villano principal de este nuevo videojuego? Sinceramente creo que sería la trama perfecta para un personaje como lo es Darian Moonguar. Un chico que tiene muy buena relación con todos sus compañeros de equipo, pero los cuales no conocen apenas información sobre la vida personal de su capitán. Un personaje muy agradable a la par de misterioso. En esta posible historia pienso que Darian podría llegar a tener algún tipo de problema familiar, tal vez económico, académico o simplemente una mala relación con sus padres, que le llevarían a liarse con una organización maligna que le prometería ayudarle a cambio de tener el control absoluto sobre el equipo más poderoso en el continente nipón. Todo esto junto al mítico arco de redención del personaje haría que Darian se diese cuenta del daño que está haciendo al fútbol y decidiría separarse de esta entidad para poder dirigir al Raimon bajo su propio criterio. Seguramente todo esto sería un desencadenante de la ayuda que proporcionaría a nuestro protagonista Destin Bylaws a su mayor rival en la competición, Harper Evans, para lograr de esta manera un enfrentamiento limpio y justo entre ambos institutos. Sinceramente sería una trama espectacular para este personaje, pero que por alguna razón, a pesar de que veo a Level 5 capaces de hacer la realidad, también creo que serán más partidarios de hacer de Darian un personaje secundario que tendrá dos frases contadas en toda la historia. En parte es lógico, ya que seguramente Akihiro Ino y la mayoría del fandom prefieran que se priorice y se dé más protagonismo a la historia del hijo de Mark Evans, pero creo que alimentar la trama del Raimon actual como una víctima de una organización externa que realmente es la antagonista de toda la historia, no estaría nada pero que nada malo. En el próximo vídeo intentaré profundizar un poco más sobre esta subtrama del entrenador del Raimon junto a toda la participación de Harper Evans en el equipo del Raimon. Pero bueno, si os están molando todos los vídeos de esta sección y queréis que acabemos con el vídeo de Harper Evans, no olvidéis dejar un me gusta a este vídeo, suscribiros al canal si no lo estáis y seguirme por mis redes sociales y siempre en la descripción. Y ahora me despido, hasta otra.